Fue durante la presidencia de la República de José López Portillo entre 1976 y 1982 cuando se creó Fertimex, Fertilizantes de México. Una de esas tantas bodegas que se ubicaron en la República Mexicana se encuentra en la comunidad de Los Llanitos en Ciudad Fernández. Desde antes de la desaparición del ferrocarril en Río Verde dejaron de funcionar estas bodegas que por muchos años estuvieron en el olvido. Hace tres años se registró movimiento en este viejo lugar que tiene una superficie de más de 30 mil metros cuadrados. Hoy estuvo en este municipio Javier Martín Estobar, originario de la Ciudad de México quien se dedica a la compra y venta de terrenos y bodegas y dijo, yo soy el dueño de las bodegas de Fertimex las compré en una subasta a través de la Secretaría de Hacienda y ahora este es un terreno privado donde se pretende a futuro poner una fábrica. Pues las adquiero yo, señor Javier Martínez las adquiero y con la finalidad de poner una fábrica de sandalias o a lo largo de una fábrica de tinacos de acero inoxidable pues que está creciendo su economía y más adelante pues a futuro a ver si ahí dar empleos y que para que crezca ahí, aquí en Ciudad Fernández es más que nada los llanitos, hace tres años. Ahorita no se le está dando ningún uso y se adquirieron por medio del SAI que es Servicio de Administración y Energización de Bienes que viene siendo casi hacienda pues que ya es propiedad privada y que no traten más que nada de querer adquirir ahí el terreno o algo de hecho está enrejado todo y está vigilado las 24 horas.